Miguel Polo Polo arremete contra Petro por su visita a Maduro. Ha ido más a Venezuela que a Tumaco. El presidente Gustavo Petro sostuvo este martes 9 de abril una reunión bilateral con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, que se llevó a cabo en el Palacio de Miraflores, en Caracas. Al término del encuentro, el mandatario colombiano hizo énfasis en la necesidad urgente de que el vecino país logre una paz política de cara a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en junio. Sobre ese tema, Petro no mencionó directamente el caso de la inhabilidad de la candidata de la oposición María Corina Machado, quien quedó por fuera de la contienda. La reunión fue cuestionada por dirigentes opositores entre los que está el representante Miguel Polo Polo. A través de X, el congresista manifestó que Petro ha viajado más a Venezuela que a municipios como Tumaco o Buenaventura, poblaciones en las que el presidente se impuso por amplio margen en las elecciones de 2022. Petro ha ido más a Venezuela que a Tumaco o Buenaventura. ¡Qué tristeza! Esos lugares votaron ilusionados por un supuesto cambio, pero se han quedado viendo un chispero. Van dos años ya y nada de cambio, solo para el bolsillo de los que están en el gobierno, señaló Polo Polo.